¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es el ánimo o quieres que utilicemos al principio de la conversación? Calvo. Calvo. Te voy a preguntar qué relación tienes con el mar. ¿Cómo es esa relación? Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desde los cero años hasta los 21, más o menos, todos los años veraneando en Gandía, porque mis padres, los dos eran maestros, tenían esa ventaja de contar con meses de vacaciones y nos trasladamos un mes a un apartamento, que eran los apartamentos Capri, justo, justo, enfrente, en primera línea de playa. Y aquello, pues la vinculación con el mar, fantástica. Esa sensación de libertad. Luego, yo viví un año en Trieste, en Italia, y aquello también me hizo entender la libertad que da simplemente sentarte enfrente en el Molo Audace, que era un lugar fantástico, y sentarte a observar y a dejar pasar el tiempo. Y luego tengo una casa en Benalmádena, quiero decir que mi vinculación con el mar es, no diaria, por desgracia, pero muy profunda. Muy profunda. ¿Qué te pasó cuando casi te ahogas en una piscina? Eso sí, lo cuento en cuchillo de palo. Bueno, una estupidez de chaval de 12, 13 años. Yo buceaba muy bien, nadaba muy bien, y le perdí ese respeto al agua, me metí por debajo de unas escaleras que eran de barrotes, y me quedé enganchado. Me quedé enganchado y muy cerquita de la superficie, con lo cual tenía que decidir si seguía hacia arriba, que es lo que te dice el instinto, salir a la superficie, y mi cuerpo no daba. Entonces tuve que salir, tirar otra vez hacia abajo, impulsarme en el fondo, y todavía sueño a veces con esa escena de la sensación de perder el conocimiento, y salir de allí, no salí sangrando de la nariz, y recuerdo que no conté nada a mis padres, pero la gente me vio, y era una piscina donde, bueno, había mucha gente conocida, y luego se lo contaron a mis padres que había pasado esto, sí. Cuando dices que sueñas con eso, ¿sueñas con la sensación de ahogo en plan, no voy a salir de aquí, o sueñas con esa sensación de salir y recuperar la conciencia? Sueño con la sensación de no saber qué hacer en ese momento. Si seguir obcecado con salir a la superficie, aún sabiendo que mi cuerpo no va a dar, pero que lo tienes tan cerca, y que es que simplemente tienes que sacar la nariz o la boca, y tomar esa buena decisión de salir hacia abajo, esa es la cuestión, las decisiones que tomamos y que somos tan esclavos de ellas. Como un segundo te puede cambiar la vida para siempre. O terminar con ella. O terminar con ella. Sí, así fue. Llévame a tu cuarto, a tu cuarto de cuando eras pequeño. Dime qué veías por la ventana. Teníamos la suerte de vivir en Valladolid, en una calle muy céntrica, que tenía un patio que utilizábamos nosotros por vivir en el primero, y desde mi cuarto veía ladrillo, la verdad, pero desde la galería principal sí veía el tránsito de la calle Angustias, que es una calle principal de Valladolid y que es muy céntrica, y me gustaba mucho, nos gustaba en general a mí y a mis hermanos asomarnos y ver a la gente pasar, lo que pasa es que no deja de ser un paisaje muy urbano. ¿No están ahí los restos de la muralla? Al lado, justo al lado. ¿Qué pasa cuando tú, no sé cuántos años tenías cuando se descubren y empiezan las obras para saber qué hay ahí debajo? Cuéntame esa escena, si tú serías un niño o un adolescente igual, ¿no? Niño, pero fue un acontecimiento porque, claro, aquello de descubrir un resto arqueológico de la muralla de Valladolid, nadie sabía que Valladolid tenía, bueno, la gente especializada, pero que Valladolid tenía una muralla y que está al lado de tu casa. Sí recuerdo esas obras de, que al final es un tramo muy pequeñito, pero ahí está. No sé si algo tuvo que ver aquello en mi pasión por la historia, porque yo soy licenciado en geografía e historia, siempre me ha atraído muchísimo la historia. Y sí tengo esos recuerdos de estar ahí con mis amigos agolpados viendo las obras de la muralla y ahí sigue, mi padre sigue viviendo en esa casa y cuando voy a verlo, paso por la muralla y sí te vienen estos recuerdos. Te voy a poner una canción. Dime, ¿dónde te lleva? Y si eres capaz de dibujarte, de describirte la primera vez que la escuchaste. En casa, en una cinta de cassette. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios, tardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me dio nadie llorar así, que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro y no poder salir. Y nadar mar adentro y no poder salir. Aunque te parezca increíble, está casi hablando de lo que acabas de contarnos, de tu relación con el mar, de esa sensación de no poder salir de esa piscina. ¿Quién te lo iba a decir, que íbamos a encontrar este nexo aquí ahora? La verdad es que es increíble los vínculos emocionales que tienes con la música, en concreto con esta canción y con el grupo, con Eros del Silencio, con Enrique Bumburi, que he tenido la oportunidad y el honor de compartir con él varias experiencias. Esta canción me lleva, tiene una historia muy chula porque antes grabábamos en cintas de casete las canciones que queríamos de la radio. Sí. Escuchábamos la radio, le dábamos al rec. Rec. Cuando el locutor se callaba, rec. Exacto. Siempre te la estropeaban, pero sí. Tú tenías, perdón, ¿tenías doble pletina o radiocassette de una única pletina? No, tenía doble pletina, por favor. Que era una suerte. No, no, yo tarde en tenerla y entonces de repente entraba alguien en la casa o en la habitación, tenías que parar otra vez, esperar a que volvieran a ponerla. Sí, yo tenía la fórmula uno. En mi casa siempre se ha escuchado mucha música y con esta canción recuerdo estar esperando y con Héroe de Leyenda también, que yo creo que fue el primer single de Eros del Silencio que les llevó un poco al, no sé si al estrellato, pero sí a llegar a muchos jóvenes de nuestra edad y recuerdo estar pendiente. Y luego con esa cinta, era con tus amigos del colegio, era decir, yo tengo esta canción, no tienes esta canción. Y luego pues ir a Simago a robar las cassettes porque era lo que hacíamos, claro. Y luego las escuchábamos las cintas de cassette en bucle hasta que se gastaban, hasta que la cinta ya, nunca mejor dicho, la cinta, no daba más de sí y empezaba a sonar mal, pero supongo que serás de los que se ponía la cara A, cara B, cara A, cara B, así continuamente, ¿no? En bucle y además de mis hermanos era yo el que más relación tenía con la música y nada más terminar de comer yo me iba al cuarto de mis padres, que era donde estaba este lorazo que teníamos, porque había una cadena musical también en el salón, pero no era plan tampoco de molestar. Y yo me iba allí y me tumbaba en la cama de mis padres y me ponía a escuchar música hasta que tenía que volver otra vez al colegio y estaba, claro, con las mismas canciones continuamente, era en bucle. Es verdad que la cadena que había en el salón, la cadena musical, era casi intocable. Tenías que pedir permiso para poder utilizar la cadena. Y había vinilos y estaba ahí la Pantoja y Rafael, que le encantaba a mi padre. Has dicho que has tenido algunas experiencias con Bumburi, ¿cómo te dejó la noticia de saber que nunca más le vas a escuchar en directo? ¿Que nunca más vas a salir a un escenario por los problemas que tiene de voz? Mal, yo he tenido la suerte de verlo muchas veces, he visto con Héroes del Silencio, lo he visto yo creo que en todas las giras que ha hecho. Y bueno, es una lección personal también forzada por ese problema físico que tiene cuerdas vocales, pero como artista va a seguir siempre ahí. Primero porque tiene un legado que es imborrable y porque va a seguir componiendo, va a seguir cantando aunque no haga directos. Es para todos los seguidores de Enrique Bumburi, es una gran putada, pero bueno, como digo, el legado de su música siempre está ahí. Bueno, vamos a esperar un poquito para descubrir quién es este niño que tiene esta relación con el mar, que vive cerca de donde están los restos de la muralla de Valladolid, que es un apasionado de la música y que empieza esa vocación igual por Héroes del Silencio. Te voy a poner otro sonido, me dices también dónde te lleva, ¿vale? Va a comenzar el choque entre ambos equipos, vemos al Quesos entre Pinares a la izquierda de nuestras imágenes a la derecha, el Silverstone en El Salvador, se da el conjunto chamizo el que comience el partido con la patada de Martín Tutu al sudáfricano. Esta es mi pasión, esto es rugby, esto es un vínculo que tiene Valladolid como ciudad muy especial porque es francamente extraño que una ciudad de 300 y pico mil habitantes sea la capital del rugby en este país que tiene los dos mejores equipos, digamos, por tradición y palmarés. El Quesos y El Salvador, que es el que escuchamos aquí en este partido. El Quesos y El Salvador, que son dos grandes clubes donde yo tengo muy buenos amigos, pero soy muy talibán de El Salvador porque sí, porque me tocó, porque tenía muy buenos amigos en el colegio que terminaron en El Salvador y con muchos años jugando allí como Manu Serrano, Dani Marroni. Es que hace muy poco tiempo, quiere decir, ayer hemos grabado para la serie una secuencia en Pepe Rojo, que es el campo de rugby que hay en Valladolid, donde queríamos veteranos. Estos veteranos de mi edad, de mi generación, son estos amigos de la infancia que decidieron jugar al rugby y que yo los he acompañado siempre desde la grada. Es un deporte único en España que, por desgracia, no es tan conocido como merece, pero que a mí me apasiona. Bueno, ¿por qué César Pérez Gellida se ha puesto calvo de seudónimo? Bueno, me define mucho. Llevo muchos años siendo calvo, pero de estos calvos que les mola ser calvo. Algo de pelo me queda, pero tengo esa cruzada contra el pelo y la cuchilla me lo soluciona casi a diario. César, es un calvo que presume de su calvicie. Lo digo porque la gente ahora mismo no te está viendo. Cuando vea la imagen verá que efectivamente no tienes un pelo, pero hay un sonido que te acompaña desde hace años, que es este. Un secador de pelo, algo absolutamente asombroso, que te acompaña. Cuenta a los oyentes por qué este sonido forma parte de tu vida. Bueno, no solamente me acompaña el sonido, sino que me acompañan estos viajes. Yo me he traído mi secador en la maleta y siempre es así. Es muy difícil que yo viaje y no me acompañe mi secador. También viene desde hace... Yo porque lo sé, pero claro, la gente... Es paradójico, claro, un calvo. Luego te cuento una anécdota que me ocurrió en Detroit, en el aeropuerto, con el secador. Yo lo descubrí porque había obras en Calle Angustias durante mucho tiempo. Yo estaba estudiando para selectividad y no conseguía concentrarme por el ruido, ¿no? Este ruido del martillo neumático. Y siempre he tenido atracción al secador. Mi hermana mayor me recuerda que yo de pequeño me arrastraba hasta donde estaba mi madre con el secador y me quedaba allí simplemente por el sonido, ¿no? Que es relajante. También el secador me aísla de todo, me relaja, me genera como una cúpula de tranquilidad que no puedo separarme. Y luego las compañías eléctricas están súper contentas conmigo porque yo trabajo siempre que estoy escribiendo y escribo muchas horas al día con el secador encendido. Estábamos pensando esta tarde, en relación, pensando en esto del secador, cuando sacábamos el sonido. Pero yo decía, ¿pero lo tendrá encendido todo el tiempo que está escribiendo? ¿O se habrá puesto ya un sonido en el móvil que imite el secador? No funciona. Ah, no funciona el sonido. Eso no funciona. Me lo han dicho muchas personas, prueba esto y lo he probado. No, porque el secador no solamente es el ruido, sino que es también la caricia del aire que está continuamente envolviéndome cuando es verano aire frío, cuando es invierno aire caliente y siempre se adapta a mis necesidades. ¿Alguna vez te has encontrado con algún escritor o escritora que te ha dicho que tiene esa misma afición que está escribiendo tú sin parar, porque llevas 13 novelas en apenas 10 años, ya te digo, tú sin parar de escribir, ¿te has encontrado con algún autor que te ha dicho en cualquier país del mundo donde has ido a presentar tus novelas? Eres uno de los escritores de novela negra más prestigiosos de este país y que más vende. Y alguien te ha dicho, ostras, a mí también me pasa. ¿O puedes ser el único escritor del mundo que esté tecleando mientras se da aire con el secador en una cabeza que no tiene pelo? Que yo sepa, no, no me lo han dicho nunca, pero sí han venido lectores a algún acto público donde me han dicho que sus hijos también utilizan el secador o se relajan o se duermen con la campana. O sea, vamos a ver, secadictos, somos muchos, lo que pasa es que nos cuesta salir del armario. Salir a la luz, pero secadictos somos unos cuantos. Sí, los redes, ya te lo han comentado, los redes muchos se duermen con el sonido del secador, pero claro, lo tuyo ya es una cuestión mayor. Es un vicio llevado al extremo. Bueno, César Pérez Gellida, tú estudiaste geografía e historia, sin embargo, estuviste muchos años dedicado al mundo comercial, vendiendo, incluso de casa en casa. Me ha llamado mucho la atención saber que durante todo ese tiempo, antes de que pudieras dedicarte solo a escribir, pensabas en lo importante que es hacer marca. Y lo digo porque efectivamente eres un autor muy reconocido, muy leído, con muchas novelas en poco tiempo, que ha hecho incluso un género, el género Gellida, o sea, ha sido capaz de convertirte en marca. ¿Esto es algo intencionado que viene de ahí, de ese tiempo en el que estabas vendiendo un producto, redes, cables, lo que fuera, y te dabas cuenta de lo importante que es tener una marca, hacer marca de uno mismo? Absolutamente. Eran muchos años dedicado al mundo comercial y al marketing, después un máster en marketing y comunicación. Y yo sí tenía claro, lo que pasa es que yo no quería ser escritor. Este es un punto de partida importante. Yo no es algo vocacional, simplemente me encontré con esta oportunidad y sobre todo descubrí un vicio en la escritura. A partir de ese momento sí me di cuenta, analizando un poco cómo funcionaba un mercado que desconocía, que la diferenciación es súper importante, porque tú puedes ser un gran escritor, pero si no tienes una marca y la marca eres tú, tú eres el propio producto, es muy difícil que te diferencien en el punto de venta. Y esa marca tiene que ser consistente, esa marca tiene que ser muy coherente y tiene que tener una diferenciación que no solamente tiene que ver con lo que escribes, sino cómo escribes y cómo lo proyectas tú hacia los lectores. Esto es lo realmente importante. Y sí, es verdad que es absolutamente intencionado. Yo recuerdo que escribiendo Memento Mori tenía muy claro que quería que la música estuviera muy presente en las novelas y que quería que los personajes fueran muy potentes, que me daba igual la resolución del caso, pero sí me importaba cómo llegaban los personajes, cuál era el arco de los personajes. Y eso es lo que a mí realmente me ha diferenciado o que los lectores encuentran como un punto que es muy reconocible dentro de mi literatura. Estará la gente preguntándose, pero ¿cómo es posible que de pronto uno se ponga a escribir hasta el punto en el que, se ponga a escribir siendo adulto, como acabas de decir, hasta el punto de ya no parar de escribir? Entonces, hay dos acontecimientos importantísimos en tu vida, si no me equivoco. Uno de ellos, no duermes, tienes insomnio, y entonces no sé quién te dice que puedes ir imaginando historias y continuarlas al día siguiente. Y ahí nace Augusto Ledesma, que es el portador de Memento Mori. ¿Cuando no dormías era porque tenías la pesadilla esa de la piscina? No, porque para eso tienes que haberte dormido, para tener la pesadilla. Me costaba mucho conciliar el sueño y nadie me contó esta fórmula, simplemente para no molestar a la persona de al lado, para no dar vueltas y no estar continuamente levantando. Encontré esta varita mágica que era inventarme una historia, avanzar en tu cabeza con esta historia, y donde te quedes dormido al día siguiente, la retomaba y ya está. Y un día, una noticia sobre la OMS, decía que el 2.5% de la población tenía algún tipo de sociopatía, me interesó para un personaje que transitaba en mis noches, que era Augusto Ledesma. Y a día de hoy lo sigo haciendo, porque yo la escena que voy a escribir al día siguiente, yo me levanto muy pronto, entre las 4 y las 5 de la mañana, la tengo visualizada en mi cabeza n millones de veces, que luego a lo mejor no soy fiel a eso y lo cambio, pero la he visto, la he rodado en mi cabeza muchas veces. ¿Y qué te atraía del tenebroso mundo, del crimen, de esos hallazgos, de ese mundo sórdido y real? Lo que le atrae a todo el mundo, el desconocimiento de un comportamiento que no llegamos a entender, pero que sabemos que está ahí y que convivimos con el mal a diario, y nos interesa mucho más la maldad que la bondad. La bondad la damos por hecho, porque somos capaces de hacer actos magníficos hacia el resto, pero nos cuesta mucho comprender cómo alguien es posible de llegar a... Hacer algo. Estaba pensando, César Pérez Gellida, por ejemplo, las noticias locales serán para ti una fuente inagotable de documentación. Esta mujer que envía, que en teoría envía en una caja la cabeza de su marido a una amiga diciendo que son juguetes sexuales, la amiga la guarda en el armario, que eso es un caso real. ¿Tú cuando ves estas cosas no dices, supera cualquier cosa que me puede inventar? Claro, es que hay muchas veces... A mí este tópico de la realidad, supera la ficción, no me gusta, es un hecho, pero yo hay muchas veces que digo que la realidad no tiene cabida en la ficción, porque si yo eso mismo lo contara en una novela, al lector lo sacas de la novela, porque no se creería que eso pueda suceder. Entonces tienes que tener siempre un control sobre lo que cuentas y el pozo de la realidad, porque nuestra obligación, la de los escritores, que hacemos thriller negro, es siempre tratar de confundir, de incomodar también al lector, pero de confundir al lector. Si tú cuentas eso, dices, es imposible, hombre. No, claro, por eso es un thriller, porque estamos con el suspense todo el tiempo y sí, lo que acabo de contar yo, pues es un suceso. César, te había dicho que había dos acontecimientos que marcan tu trayectoria como escritor. Uno, que no duermes, que te cuesta mucho conceder el sueño, otro, esta voz muy querida para esta casa. Entiendo que muy querida también para ti, a pesar de que probablemente te haya provocado también alguna sensación contradictoria, pero vamos a escuchar a Michael Robinson y me dices por qué fue tan importante también para ti. Quiero darles la bienvenida a Centro Robinson. Comenzamos una nueva andadura con un programa de radio que intentará completar su información deportiva, con tales cosas que no figuran las páginas de los periódicos ni en los titulares de la televisión. En demás medios de comunicación hablamos de quién ha ganado y quién ha perdido. Para mí, ganar y perder es algo relativo. Hablaremos con los ganadores y también con los que no han ganado, porque no ganar no es necesariamente perder. Y es simplemente dejar de ganar, porque solo al ponerse en la línea de salida ya es ganar. El hecho de medirse, aceptar el reto, competir un ámbito deportivo me resulta muy elegante. Y sobre todo es un ejercicio educativo, saber convivir con los impostores que son el fracaso y el éxito y tratarlos con la misma indiferencia enseña. Te enseña a ser más persona aún si cabe. Esa frase de Kipling, de El éxito y el fracaso. Michael, bueno, pues ese segundo acontecimiento que si no se hubiera cruzado en mi vida, con toda seguridad yo no estaría dedicado a este oficio. A través de Diego Zarzosa, que era mi socio en una empresa que teníamos de representación de jugadores de rugby, le llevó los seis primeros capítulos de Memento Mori. Y él me dijo, con su acento y con la primera vez que yo lo conocí en un restaurante, me dijo, quiero conocer a César. Fui a comer con él y con Diego y me dijo, si tú terminas esta novela, yo te abro las puertas del mundo editorial. Y así fue. Y otra frase aún más poderosa, que es, es que no puedes no hacerlo. Sí, es que Michael la verdad es que tenía sentencias. Este primer programa de Acento Robinson lo hice con él, porque yo trabajaba con él, o trabajé con él en esas dos primeras temporadas que para mí me descubrieron la radio como algo absolutamente mágico. y tengo muy buenos recuerdos de esa etapa con Michael y con Diego y con Liam, que es su hijo, trabajando en esas caletas, en los guiones, y viviéndolo como lo vivía él, con tanta intensidad. Él amaba la radio, amaba los medios de comunicación, amaba la literatura, tenía este espíritu renacentista de querer fomentar por encima de todas las cosas la cultura, era un tío soberbio con un corazón así de grande, que la verdad es que, bueno, pues la desgracia ha hecho que no esté con nosotros, pero lo llevo tan presente. Yo he dicho que igual te he provocado alguna emoción contradictoria escuchar a Robinson. Bueno, llegamos a un momento de nuestras carreras en las que, por desavenencias, sobre todo con el tema de los derechos audiovisuales, él tenía una idea como muy clara de por dónde teníamos que caminar. Él siempre vio que tus libros podían convertirse en películas. Es que él lo vio en los seis primeros capítulos, porque el acuerdo al que llegamos es que él me abría las puertas del mundo editorial, y a cambio yo le cedía los derechos audiovisuales, porque él quería hacer una peli, una película o lo que fuera. Quería llevarlo al mundo audiovisual. Y fíjate que tantos años después estamos ahora con el rodaje de la serie de Memento Mori. Pero sí, tuvimos esa desavenencia, estuvimos enfadados como tres años o una cosa así, y luego nos volvimos a encontrar además aquí, en Cadena Ser, cuando viene a hacer una entrevista con Francino, y es verdad que fue Michael el que dijo, yo soy gilipollas y tú eres un auténtico imbécil. Así fue, y nos volvimos a encontrar. Fíjate ahora que estás, bueno, no sé cómo va el rodaje de la serie de Memento Mori, de la serie de tu primera novela, está terminado ya, eso ha tardado mucho porque la novela es de 2013, saldrá, no sé, el año que viene, 2023. Sí, eso lo tiene que decidir Amazon, pero sí, estará por finales del 23, principios del 24. Estamos terminando de rodar en Valladolid esta semana, después de ocho semanas de rodaje, donde hemos molestado muchísimo a mis paisanos. De hecho has pedido perdón públicamente, ¿no? Sí. A los paisanos. Sí, los taxistas es verdad que me odian un poco, y a lo mejor con razón. Pero bueno, yo creo que es muy bueno para la ciudad, es muy bueno a nivel de imagen. Me decía un amigo hace muy poco, me decía ya, les puede gustar a los vallesoletanos porque si no te tienes que cambiar de ciudad. Todo lo que has molestado. Es verdad, pero estamos súper contentos porque, primero, el reparto es excelente, los actores que están implicados, John, Olivia, Curro, Juan, y todos, todo el elenco de secundarios, la verdad es que estamos muy contentos con ello. El guión en el cual yo he participado tiene la esencia principal de la serie, sobre todo de los personajes, porque era lo que más nos importaba. Y luego que el equipo de dirección, Marco Castillo, la gente de fotografía, todo el equipo que ha traído, ya con los primeros materiales que hemos visto, somos muy, muy optimistas. Así que, bueno, nada puede salir mal. Bueno, César Pérez Gellida, sé que estás de promo con Nos Crecen los Enanos, tu novela número 13. También Memento Mori, parece que es tu año, no sé si es según que viene. Pero nos aprecia mucho conocerte, que estuvieras aquí de gato pardo, charlando, ir a tus inicios, ir a ese salto que das del mundo comercial al mundo de la escritura, que nos contarás lo del secador, tu relación con Héroes del Silencio, porque es verdad que una de las marcas de tu literatura es que siempre hay música, son novelas que están musicadas, y te voy a pedir que me lleves a un faro, o que te vayas a un faro, que me digas con quién te gustaría estar y elijas una canción que estuviera sonando. La persona la tengo muy claro, que es María, es mi chica, nos hemos casado recientemente y es la persona con la que más complicidad tengo y con la que más a gusto estoy. Me iría a un faro complicado de Galicia, ella es gallega, y me iría a esa tierra también por el olor de esa pelea que tiene el mar contra las rocas, y si lo puedes ver desde esa distancia. Y una canción seguramente sería The Love for Lesbian, porque es un grupo que nos ha unido mucho, hemos coincidido en conciertos que nos han llevado a encontrarnos con ese grupo, que aparte tengo una relación personal con ellos también, y sí, una canción de Los Lesbianos podría ser. Santiago Alves fue nuestro tercer gato pardo de la historia, creo. Sí, sí, ha venido un par de veces. Un buen tarado. El fue el tercer gato pardo. Vale, ¿cuál de Los Lesbianos? Me quedaría con Hay muchas, pero me quedaría con Me Amo, porque fue esta canción que en el concierto, bueno, esto a lo mejor no le debería contar, pero me quedaría con Me Amo. Vamos a buscarla. César Rejellida, muchas gracias por estar aquí a gato pardo esta noche. Ha sido un auténtico placer, gracias. Cuando nací, qué triunfo, entendí que había sido capaz de ganar, hace millones de hombres, nada en celular, y había nivel, y trampas, y no me quedaría.